Acaríciame al sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar Ella quita mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que en la nana Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo Lucierna la curiosa, que verá que eres mi consuelo Y un rayo misterioso, en tu pelo Lucierna la curiosa, que verá que eres mi consuelo Que verá que eres mi consuelo